asistente alexa a tu televisor al bluetooth de tu televisor está conectado a la tv le vamos a dar a control de accesorio en caso de que no aparezca en nuestro dispositivo le vamos a decir a nuestro echo show alexa enciende el bluetooth y simplemente en el dispositivo va a salir y le vamos a dar a vincular no veo a ningún dispositivo al que pueda conectarme verifica el dispositivo que quieres usar y asegúrate de que el bluetooth esté activado para configurar otro dispositivo abre la configuración del dispositivo alexa de esa manera nuestro dispositivo está conectado a la tv ahora que los dispositivos están vinculados la próxima vez sólo tendrás que decir conecta mi teléfono y de esta manera conectamos el bluetooth y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.